¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Suscríbete al canal! 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 y nos vamos para el fondo los castillos la gente tiene belleza los muertos la unión y quiénes son chileos y quiénes son chileos la una la una y mary 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 Porque, 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 porque... ...dijo, como tan baño... Porque, 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 porque... Los niños que aprenden, en los libros que hemos estado adorando, y yo siempre salto al cruce, y yo voy a buscar, para comenzar... A los que van aiar no sal cancadá, no son los que van a ser las energías, no esas diez, no seas creado, para olvidar conocimiento, para olvidar ¡Y es lo que dice! ¡Yo todo me dejé con buena ciudad, pa' que te beso con spola! ¡Y sí! ¡Buenas y lindas! ¡Bienes que yo soy la señora! Que todo el mundo es buena señora, te pases en la sangre Que siempre tenga buena gente, que siempre tenga buena gente ¡Vamos a la chave, vamos a la chave! ¡Con alegría, vamos a la chave, vamos a la chave! ¡Vamos a la chave, vamos a la chave! ¡Alegría, vamos a la chave! ¡Cintura, chave la chave, chave la cintura! ¡Ahí está el rechido! ¡La rechave, a su rima! ¡Las y las y las y las y las y las y! ¡Dónde están las mujeres! ¡Una buen decida a las mujeres! ¡Una buen decida a las mujeres! ¡Eso, eso, eso! ¡Dónde están las cerveceras, chaveros! ¡Más el agua, más el agua! ¡Más el agua! ¡Una buena! ¡Más el agua! y y y y y y y ¡Ahí están las niñas hermosas mujeres! ¡Huevoqueñas! ¡Ahí están las niñas hermosas mujeres! 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 ¡Cincentre bert湙 free! ¡Ahí están las niñas hermosas mujeres! ¡Huevoqueñas! ¡Nadie también te mueve tienes! ¡Seieben! ¡Aquí no te la pongo!